Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 18 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión, somos NTN24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia, así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Congreso colombiano debate polémica reforma al Código de Policía. Se debe dotar a las autoridades de policía y a los habitantes y visitantes del territorio nacional de los instrumentos legales necesarios que les permita asumir con diligencia y eficacia su mandato constitucional. Entre otros aspectos, genera una fuerte controversia que la nueva legislación permitiría a agentes de la Policía Nacional ingresar a domicilios sin la orden de un juez. A mí ese tipo de filosofía no me gusta para nada porque eso acaba con todas las libertades individuales y es un retroceso. En medio de una fuerte división, el proyecto de ley fue aprobado por la Comisión Primera del Senado y ahora le restan tres debates más. No es allanamiento, sino orden judicial. Es la posibilidad de introducirse en una vivienda en un caso de emergencia para proteger la vida de terceros, de menores. Aquí solo hay dos opciones. O ustedes retiran ese código que es demasiado autoritario y mano dura, o ustedes aceptan que lo reescribamos. Hoy en el programa La Noche de NTN24 hablan los protagonistas de la noticia. Desde orillas opuestas, el senador ponente de la reforma al Código de Policía, Germán Barón, debate con el senador Armando Benedetti los pros y los contras de la polémica iniciativa que es discutida en momentos en que la inseguridad ciudadana es latente en las principales capitales de Colombia. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches. La Noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. La polémica que suscitó en Colombia la aprobación en primer debate de la reforma al Código de Policía Nacional. La noticia. Pese a que a este proyecto aún le restan tres debates más para convertirse en ley, desde ya ha generado una profunda controversia. El punto clave de esta noticia. Quienes defienden esa iniciativa aseguran que lo que busca es entregar a las autoridades herramientas más eficaces para prevenir la comisión de delitos. Quienes se oponen a ella señalan que la reforma es demasiado drástica y que de ser aprobada restringiría derechos fundamentales. Entre los aspectos que más llaman la atención está, por ejemplo, que la norma otorgaría facultades a los uniformados de ingresar a domicilio sin orden judicial, arrestar a personas embriagadas en vías públicas y a detener a mascotas que potencialmente representen un riesgo para la ciudadanía. El nuevo Código Nacional de Policía propuesto por el gobierno colombiano tiene como objeto, según el proyecto de acuerdo, mantener las condiciones para la convivencia. Sin embargo, la iniciativa, que con algunas modificaciones pasó su primer debate en la Comisión Primera del Senado, abrió un fuerte debate entre los congresistas. Entre los 286 artículos que originalmente contiene el proyecto de ley, el que mayor polémica está causando es el que da vía libre a la policía para ingresar a los domicilios sin una orden escrita. El personal uniformado de la Policía Nacional podrá ingresar a inmuebles sin que medie una orden escrita para garantizar la convivencia y la protección de los derechos fundamentales de los moradores del inmueble o de terceros cuando fuere de imperiosa necesidad por el tiempo estrictamente necesario. El controversial procedimiento policial podrá ser aplicado en algunos casos específicos según el proyecto de ley, por ejemplo, para proteger a una persona que se encuentre en grave alteración de su estado de conciencia o cuando una persona esté en peligro de agredir a otra o en otra clase de estado que represente inminente riesgo a su vida o a la de sus familiares o de terceros. ¿Qué tal el presidente Santos hablando de paz y en un código de policía permite el allanamiento y un orden judicial de la Policía Nacional? ¿Qué tal el presidente Santos hablando de paz y en un código de policía se permite limitar el derecho a la protesta pacífica a los colombianos? El denominado traslado por protección también está en el centro del debate por cuenta del nuevo código de policía que quiere implementar el gobierno de Colombia. Este proceso aplicará, entre otros casos, para quien sea sorprendido en vía pública en estado de embriaguez y a juicio de un policía se encuentre en riesgo. Cuando la vida e integridad de una persona o de terceros esté en riesgo o peligro, el personal uniformado de la Policía Nacional podrá trasladarla para su protección cuando deambule en estado de indefensión o de grave alteración del estado de conciencia por aspectos de orden mental o bajo efectos del consumo de bebidas alcohólicas. Mientras los detractores del código de policía creen que este restringe libertades, los defensores argumentan que previenen la comisión de delitos. No es allanamiento, sino orden judicial. Es la posibilidad de introducirse en una vivienda en un caso de emergencia para proteger la vida de terceros, de menores. La polémica iniciativa contempla, además, una serie de medidas para la realización de manifestaciones públicas. Con tales fines debe darse aviso por escrito presentado personalmente ante la primera autoridad política del lugar. Tal comunicación debe ser suscrita por lo menos por tres personas. La policía podrá impedir la realización de reuniones y desfiles públicos que no hayan sido anunciados con la debida anticipación. También, el Código de Policía fija multas para comportamientos que pongan en riesgo la seguridad de las personas por la tenencia de caninos potencialmente peligrosos, como por ejemplo... Trasladar un canino potencialmente peligroso en el espacio público, zonas comunes o en los lugares abiertos al público o en el transporte público en que sea permitida su estancia sin bozal, trailla o demás implementos establecidos por las normas vigentes.